Zagreb, AFP, Yuri Cortez, el fotógrafo de la AFP que quedó debajo de una montaña de futbolistas de Croacia que festejaban el gol de la victoria en las semifinales del Mundial ante Inglaterra a la pasada semana, fue invitado este jueves a pasar unas vacaciones en el país de La antigua Yugoslavia, asegúrese únicamente de traer su buen humor y su cámara de fotos precícenos las condiciones en las que le gustaría visitar Croacia, escribió la oficina de turismo de este país a Yuri Cortez, fotógrafo salvadoreño que trabaja en la oficina de la AFP en México Muy contento, dijo Cortez que fue contactado por el director de la oficina de turismo, Christian Stanichik Recibí la llamada directa de él, hablamos unos minutos y me dijo que estaba invitado para conocer el país, para conocer todas sus bellezas, toda su comida, toda su cultura, y que no me preocupara por los gastos Que todo estaba cubierto y que solo les dijera la fecha en que podía ir, relató Foto, F durante esa visita de una semana, que tendrá lugar a finales de agosto o principios de septiembre Yuri Cortez y sus acompañantes tendrán la ocasión de descubrir la capital de Croacia, Zagreb Pero también otros lugares de un país en el que el turismo supone el 20% del Producto Interior Bruto, PIB Después de Zagreb vamos a mostrar a Yuri todo lo que bueno que hay en Croacia, en nuestra costa, nuestras islas y en la Croacia continental, indicó Christian Stanichik El fotógrafo no dejó de hacer fotos pese a verse atrapado bajo la montaña de jugadores Esto ha cambiado mi rutina, admitió Cortez este jueves, pienso que va a haber una oportunidad en que los pueda volver a ver de cerca No encima mío, pero de cerca, bromeo Foto, AFP Yuri Cortez, de 53 años y nacido en El Salvador Comenzó su carrera en los años 1980 cubriendo la guerra que desgarraba su país y en su carrera ha cubierto conflictos, catástrofes naturales, golpes de estado o crisis humanitarias En esta nota, semifinal del Mundial Yuri Cortez fotógrafo AFP Jugadores Croacia Vacaciones ¡Adiós! mis fines